Si quieres vivir tu aventura en Australia, en una zona playera un poco más tranquila que las grandes ciudades pero muy cerca de Sydney, te encantará vivir y estudiar en la zona de Manly Beach. La escuela Lexis English tiene sede en este fantástico paraíso donde podrás combinar tus clases de inglés con actividades en la playa. Además podrás llegar al centro de Sydney en tan solo 30 minutos en ferry. Lexis English ofrece diferentes cursos de inglés por lo que puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Bueno ofrecemos primordialmente Lexis English que es nuestra marca principal. Contamos con General English, contamos con varios tipos de Cambridge que dependen también del nivel que tenga la persona, el estudiante. Tenemos también preparación para Lyles, para el test de Lyles y inglés con propósitos académicos. Y hacemos un acompañamiento muy muy cercano al estudiante. Desde el primer día que llega se le hace una pequeña entrevista para saber exactamente cuál es su nivel y poderlo ubicar en el nivel que más le convenga. En esta escuela encontrarás estudiantes de nacionalidades muy diversas por lo que tendrás que practicar el inglés con tus compañeros. Una de las ventajas que ofrece la escuela Lexis es que tiene campus en varias ciudades por toda Australia como Brisbane, Nusa, Sunshine Coast, Byron Bay o Perth. Si quieres cambiarte de ciudad y conocer nuevos lugares podrás seguir estudiando tu curso de inglés en cualquiera de estas ciudades sin ningún tipo de coste adicional. Además en Lexis también puedes encontrar algunos cursos BED interesantes que podrás hacer si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante después de haber estudiado un curso de inglés y prolongar tu estancia. Estos cursos suelen ser de un día o dos a la semana y puedes estudiar curso de negocios, project management o marketing y comunicación. Ya por ser estudiante de Lexis English automáticamente calificas para ser estudiante de Lexis Training que son nuestros cursos BED precisamente. Lexis English también ofrece actividades extras para sus estudiantes como workshops, excursiones, clases de surf y fiestas para que aparte de estudiar lo pases bien en la escuela y con tus compañeros de clase. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en Lexis Manly o en cualquier otro campus de Lexis no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar un curso de inglés en Australia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!